Para mayores informes, puede ir a la avenida Lázaro Aptar de Mancúl, número 520, en Tiroga, Mishacán, con la familia Calderón. Bien, pues aquí estamos, escuchamos a la magnífica orquesta de Henry Jerome, que nos presentó, del año de 1914, la melodía, no hay intérprete, San Luis, Luis. Recordamos el número telefónico a sus órdenes, es el 137333137363. Radio 1550, 1550, es la última estación del cuadrante, la primera en su buen justo musical. Ya nos vemos. ¡Pieres! ¡Sigue con ventana de colores! Regresamos con Ventana de Colores El fútbol mexicano ha vivido por tercera ocasión el régimen de transferencias de la primera división profesional Minuto 90 estuvo presente en este edad y esta noche tenemos un programa bastante especial con entrevistas a jugadores, técnicos, directivos además de reportajes a través de los cuales conoceremos ampliamente cómo se desarrolló este tercer régimen de transferencias del fútbol mexicano de primera división Ya pues, usted es bienvenido Esto es Minuto 90 desde Acapulco Guerrero Aquí estamos haciendo montas de allá de la monumental En estas frecuencias tenemos la terriba necesidad de comunicarme contigo aunque no podemos hacerlo frente a punto pero para eso tenemos la disposición películas, deportes, noticiarios, noticias, series, musicales Todo lo que nos importa es comunicarnos contigo Por eso tenemos todo para todos y siempre para ti Desde mi local ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches Gracias por estar con nosotros nuevamente en el punto de reunión Este programa donde nos vamos a ir a conocer semana a semana para darle a conocer los eventos culturales más importantes a realizarse en el estado de Nicaragua Quédense con nosotros hasta ahora Tenemos que presentar a la mujer dos eventos a realizarse en grabativos a cámaras, a nosotros el grupo CAREY y por supuesto le debemos a conocer a ustedes cómo abre nueva temporada de la Orquesta Sinfónica de la Historia de Michoacán Esto es Punto de Reunión Te recomendamos de nosotros losğim brasileños El gobierno de San Alejandro Los otros eventos wheelen Artevar El 하나 de hypoterapia El siguiente El de la exorciación El siguiente Celeste El siguiente ¿De la ley? El segundo El tema Elromeo de San Martín La ley simplemente es un nombre, algo que no se sienta partería a significar prohibido, pero también significa para adultos. No es una zona de diversión o alas, no es una zona de entretenimiento, es decir, yo creo que es una zona donde podemos reflexionar, platicar, compartir con ustedes. La ley es una zona de diversión o alas, no es una zona de diversión o alas. La ley es una zona de diversión o alas. Y las personas fueron dos horas, las tardes, del día confundido porque los barcos se caían ahí, y luego les ocurrió mucho que los gestos regresaban todos los días. ¿Y qué pasará? Hasta que después de tanto ocio se hizo la música con la tierra de Rock del Papa, pero se dio un despacho especial.